¡Auuu! En el trabajo no se duerme, ¡cabrón! Tranquilo, compañero. Es que ya veo varios días y unas noches en Trabajo. Porque hay pequeñas pesadillas, que no puedo pagar. Cierra la puerta y vamos a sentirnos en nuestro Trabajo. ¡Tienes que ir a el médico! Un día de estos lo haré, compañero. Sí, señor. Un día de estos. Es cierto. Este lugar no me gusta, Harry. Está próximo al cementerio viejo. Lo sé, pero no hay que tener miedo de los muertos, sino de los vivos. Y ese tipo, Marlon, ¿quién es? Es un operador conocido de la fábrica. No te preocupes, Harry. ¿Qué hace ese tipo de coche, Marlon? ¡Vamos con el móvil, Harry! A todas las unidades, hay un empresario corrupto que pretende darse la fuga. Diríjanse al aeropuerto. Diríjanse al aeropuerto. No, cambio. Recibido, central. Cambio y corto. Vamos para allá, compañero. ¡Vamos! ¡Maldito hijo de puta! Voy a acabar con él. Tranquilo, compañero. Calma. Esto es cosa de la justicia. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa? No arranca. ¡Ha revisado las baterías! ¡No ha revisado las baterías! ¡No te dije que tenías que revisar las baterías! ¡Estamos sin baterías! ¡No podemos marchar! ¿Qué le pasa al coche? ¡No arranca! Tenías que ocuparte de estas cosas. ¡Somos un equipo! ¡Te lo dije! ¿Dónde está el coche de patrulla? ¡No es que ha venido a buscarlo! Estoy de acuerdo contigo, compañero. Se me olvidó. Tantas cosas en la cabeza se me olvidó. Pero bueno, somos un equipo. ¡Equipo somos! Vamos, sígueme. Estamos de suerte, compañero. Una ventanilla abierta. Vamos, adentro. Lo vamos a tomar prestado. Estamos de suerte. Estamos de enhorabuena. Tenemos los llaves en el contacto. Podremos marcharnos de aquí directamente a lo que tenemos que conseguir. Podremos marcharnos de aquí directamente a la gente. Compañero, compañero! ¿Dónde está? ¡Cubre, cubre, cubre! Me sentí un aullido. Yo no he oído nada. 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 Yo no he oído nada.